Muy buenas chicos, volvemos con nuestra guía de la dimensión oscura 8, la dimensión de Odín Vamos a por este cuarto nodo para ver que tal nos sale y poder avanzar hacia los villanos de la ciudad Así que no esperáis un segundo porque... empezamos Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek Si es vuestra primera vez aquí no lo veis dale al botón de suscripción que va a aparecer por ahí, por la esquinita Y a la campanita de notificaciones para que os avise con cada nuevo vídeo intentamos traeros las últimas novedades Y que más novedad que esto, la dimensión oscura 8, el maldito ISO 8 morado que no se consigue bien Más que por rankings, eventos, aún no es farmeable en ningún tipo de modo de juego Quizá Battleworld, quizá incursiones, ya veremos a dónde nos lleva el tiempo Pero mientras tanto tenemos que ir avanzando todo lo que podamos Especialmente para llegar a las estrellas rojas que podamos Pues durante el evento del Valhalla de Odín Porque luego no sabemos cómo se conseguirán las rojas o cuándo las meterán en la tienda Bueno y vamos a ver el cuarto nodo El cuarto nodo es el segundo de héroes de la ciudad A priori es un nodo, voy a decir fácil, ¿no? Creo que los nodos de la ciudad, de los héroes de la ciudad con Spear Social van bastante nice Es verdad que el nivel ha subido un poquito, pero bueno, yo creo que es aceptable y podemos pasarlo bien Los personajes no los vamos a enseñar, porque son los mismos que hemos jugado en el nodo anterior Incluso que los libres, son la Spear Social completo Podríais meter a Ghost Rider Roby Reyes y ahora podríais meter a Blade Pues bueno, pues valorarlo si os compete o os gusta alguno de esos dos En principio creo que la diferencia será más bien poca, ¿vale? Pasando a esto, vamos a ver a un poco los enemigos que vamos a encontrar en este nodo Y la gameplay, por supuesto Bueno, pasaremos a ver los enemigos que vamos a encontrar en este nodo Como veis el nodo 4 sale de cara de Hampim Y la verdad es que sale con razón Yo creo que Hampim, de hecho, puede ser el enemigo más engorroso que vais a encontrar Vais a encontrar mucho una tónica en este nodo de dispeleo Y Hampim va a ser clave que lo matéis para poder matar al resto Es que si no, va a estar atacando al resto y constantemente os va a estar dispeleando y curando Entonces tenéis que hacer focus en él y destruirlo La misma función va a cumplir seguramente Cosmo Capitán América, ¿sabéis? Para el tema de los fuera de tiempo que hay bastantes Cosmo para los Sapiencial Hay Korgs y hay Caballeros Negros para intentar impedir que lleguemos entre los Cosmo Y los Hampim Eso vais a ver que es bastante molesto y va a ocurrir bastantes veces Y luego están los que hacen mucho daño, ¿no? Como Star-Lord, como Blackbatter Suri, los Thor De nuevo Capitán Britannia Pues más de lo mismo Habrá Dispel, habrá protección con provocaciones Un nuevo Cosmo Eternos Que bajan luego después Ya sabéis que nada la pueden liar Cersei Que de hecho no baja una Cersei Bajan dos, que yo recuerde Ah, no, es en la segunda parte Luego nos bajan dos Pero bueno, que Cersei sabéis que también tiene ese Dispel Que encima nos quita barra velocidad Y si está con Icarus Icarus nos conviene todo lo positivo en negativo Eso puede ser atroz Puede ser la muerte Tenemos que o stunear a Cersei O matar a Icarus antes de que eso suceda, ¿vale? Lo mismo, más Dispel, más tanques Starbrand que hace bastante daño Otro Capitán Britannia Lo mismo para fastidiar Y lo mismo Hank Pymes a Mogollón para Dispelar Caballero Negro Se repite la jugada, ¿vale? Solo vemos personajes tocando las narices Y como digo, la última parte con un Icarus Y dos Cerseis Va a ser imposible que puedas stunear Y controlar a dos Cerseis Más con Hank Pym dispeleando Y las Cersei dispelean Ir de Asaku A por Icarus Nova, etcétera, ¿vale? Porque Nova al final lo mismo Si tiras la fuerza Nova La habéis liado partísima Así que nada chicos Mucha suerte Y vamos al tema de la gameplay Con eventos Complicado Pero Bueno, no sé, ya veremos Queda un mes para jugar la Dimensión Oscura 8 Y sacar estrellas Tampoco te hay tanta prisa Esto lo tendría que haber hecho antes Le quitas la provocación Y ya te olvidas Y puedes matar Por ejemplo A este A este Thor Que seguramente se ha molesto Con Penny Vamos a ver Cómo le baja la vida Pues no le baja tanto Como me hubiera gustado No ha rebotado ni una sola vez Contra él No sé Lo que ha metido Un buen sopapo Al Caballero Negro Jamping va a ser un dolor Curando Jamping Penny Todos A este le va a meter No estoy en sigilo No estoy en sigilo Perfiro golpear Así Está ahí La Sur y Black Panther Que no lo haya visto Esto a lo mejor Tiene que haberlo metido Aquí Al Caballero Negro Pero es que Con tanto Dispeller No sé si le va a sacar Mucho partido A alguien ha muerto ¿No? Hay un hueco por ahí ¿Quién ha estado aquí? Starlor Se ha muerto ¿Qué renta más? Yo creo que renta más Las tres ralentizaciones Nos da más Vidilla Que luego Dispelearán El puto Jamping Pero Deben Targarmelo Antes De que lo haga Es que También está Cosmo Tío Para dispelear Es que ha metido Tres Dispellers Ahí Voy a meter Todo el daño Que pueda Es que Se ha curado Entero Tío ¿Qué hijo de satán? ¿Cómo te curas entero? Cacho cabrón Se ha curado Enterazo Le vuelto a bajar Al 40% Pero Lo va a volver a curar Bueno, se ha tirado cura A los que no son De su equipo Vale, se han hecho mucho Bueno Tomasín ¿Qué tal? Hostia Aquí le meto el stun Yo que se la meter a pin Es que me está tocando mucho la moral Quiero quitarme lo de en medio No hay que dispelear Me va a joder Suri Lo sé Me va a joder Suri Pero Es que si no me quito a los que dispelean Me van a hacer polvo Nada Tiramos de básica Porque no hay nada que dispelear Hay Hank es muy bueno Sí A mí me gusta más Incluso que Suri Este le va a bloquear Que a saberlo Es que me va a durar 0, El puto El puto bloqueo Me lo van a dispelear En nada Se le ha dispeleado ya Es que Es una pérdida de tiempo Tienes que intentar controlar Este nodo Tienes que intentar matarlos Antes de que te maten a ti Porque no queda otra Hasta un dispelear menos Voy a ir a por el puto perro Estaba en sigilo Ahora me escunde más Meter aquí alteración Al capitán América Al perro le voy a meter de 2 Pam Y ahora tiene la otra Sin subida de defensa Cabrón Vale El perro está muerto Si le meto esto a Por ejemplo Peggy Que es la otra Que puede joderme Ahí rematado el perro Otro menos Que bajo 2 Korg Vete a tomar por culo Tío Que ya tenemos 20 tanques Si están muy separados Encima no puedo clavarles Bien las cosas Voy a tirar aquí Este Este ulti Meto alteraciones A 3 tanques Me dispeleo Me curo un poquito Tengo que ir ya yendo A por esta gente Quien se que más mierda Tiene capitán América Para todo el mundo Venga repartir cariño Venga 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 Ha llegado la navidad Ha llegado la navidad Chicos Tengo que quitarme a Peggy Como sea Ahora te voy a meter Alteracen también Voy a pegar aquí Para ver si al tío Le puede hacer un poco más de daño Y quitarle la carga No No ha habido la suerte Pero esto Si va a haber la suerte De quitarte la carga Cabrón Y te voy a meter Hasta en la Carne y entidad Vale Nos hemos cargado a Peggy A casi todos Menos el caballero negro Básicamente Ahora saldría especial Realmente no me hace tanto daño Pero Voy a meterle el stun El stun con hemorragias Me viene muy bien ahora Para la siguiente oleada Y no va a estar muerto No va a estar muerto No puedo pedir nada Mejor Más que matar al caballero negro Que hay que Quedan todavía 33 personajes Que barbaridad Se me está haciendo de largo No debería tirar esto Con tanques Tanto tanque Pero es que Quitarme este tío Es lo principal No recuerdo Ni lo que hacía Capitán Brexit Porque como no lo tengo No me acuerdo Que hacía su kit Pero le voy a bloquear Por si acaso Ahora ya no he tenido Tanto dispeller Vení a centrarme también En los Matarle A los A los A los Thor De la guerra del infinito Porque no paran De golpear a mi tanque Y me jode bastante Me tengo que golpear aquí Porque no había marca De vulnerabilidad Y así mato un Korg Que me están follando A golpes Con las hemorragias Se mueran Pero es que Les tiene que llegar La hemorragia Voy a pegar al otro Y con esto Debo palmarla Vale Palmo Korg Vamos a por este Ralentizamos Matamos a uno El otro está ya Casi casi Fomare Vale Bajo que Putos eternos Tío Vete a llamar por culo Odio a los eternos Otra Suri Cosmo otra vez Dos Britanias No veo Dispelers Más allá de Cosmo Bueno Y de Y de la puta Cersei Le voy a meter con todo A este Más que nada Porque Está igual Demente protegido Da igual Necesito dispelear Toda esta mierda Justo en ese momento Que llegaba Mi aturdimiento Me joden Vale Voy a tirar Aquí El dispel Porque si no No va a haber manera De clavarle nada A Cersei Y doy clavarle Aturdimiento De Penny Como sea Voy a meter aquí Esto Fetos negativos Vendría muy bien Ralentizarte Amiga A ver si te rebota Para tu lado Rebotó Y ralentizó En dos turnos Bien Bien No va mal Vamos a pasar Todo lo que tiene Este tío A todos los demás Las ralentizaciones Especialmente Es lo que más me interesa La baja de ataque Está bien Pero necesito controlar A Cersei Antes de todo esto Vale Ya está Vale Vale Ahora sí Ahora con Cersei muerta Ya está La historia Porque ya Este tío Ya no me convierte Todo Porque me iba a hacer Un destrozo Impresionante Quitamos protección Al Chucho Algo Le han quedado A su vida de defensa Por lo que sea Pues ahora Te regalo Realmente Al Chucho Vale Especial Mátalo 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 Y mata Y mata al otro No No me hagas eso Hombre Que el perro Va a llegar a jugar Y todo Y no quiero Voy a bloquearlo Por si hiciera El dispel Masivo A lo mejor Le tocaba Ultis Creo que Salía de especial Pero Me puedo equivocar Y es arriesgado Vale De momento Nos apañamos Voy a pegar aquí atrás Que engancho Al Chucho También Hay que matar Al Chucho Porque es que Como si me jude Con Jampin Es un dolor De huevos Este Me va a meter Una buena hostia Pero no me importa Tanto Voy a tirar aquí El especial Que me da inmunidad O sea El ulti El ulti Que me da inmunidad Y les meto alteraciones Para que no se me buffen La mayoría Vale Voy a matarle Directamente Con una básica Con el ataque de iso Debería morir Vale Se murió Sin ataque de iso Vamos a por Hank Hank es la amenaza ¿Qué ha pasado con Icarus? Le dio un parraki Y se murió Tres mefistos En el penúltimo nodo Que rico ¿No? Bolivic Delicioso Apasionante Dámelos Dámelos ya Bueno Temos que matar a este tío Ay Estaba Peggy al fondo Cuidado con Peggy Que me puede resultar El caballero negro Al primero que mate También me puede quedar De Capitanes Américas Pero lo más normal Es que me de caballero negro Por tocarme las cojones Pero este tío Es que Es que no puedo atacar a nadie más Si no mato a Pym Porque me va a estar curando Y despeleando Sin parar Es una barbaridad De personajes No resulta Black Knight Pues Buenas noticias Entonces Me gusta Me gusta lo que dices No te preocupes Percitores Llegas justo a tiempo Para ver Cómo matamos Lleguemos ya Medio nodo Lo cual me gusta bastante No voy a tirar ulti Porque creo que no es necesario Voy a tirar una básica Normalita Este tío ya Va a caer No le queda mucho De hecho voy a tirar un especial Para hacerle todo el daño Que pueda Casi Basiquita Venga Hostia macho Cuaticante la asistencia En cada año Cuesta un montón Puto RNG Starlock Que se piensa Que es un personaje De verdad Hay que aclararle Que no Vale Toma por culo esta A por No me voy a arriesgar O sea No sé Dicéis que no puede Resultarlo Pero No sé por qué No puede O sea En principio Debería poder Resultarlo Y no me voy a arriesgar Siempre hay que matar Un poco a los healers Si se puede No me hace la pena Gastar habilidad Hasta que no baje La siguiente oleada Para golpear en área Bien Las asistencias de Penny Son God Porque te dan energía Vale Aquí vamos a repartir Un poco de De requesón Que no es un personaje De verdad Vuelve a ir A donde estabas Hostia Autobásicas incluso Cuatro rivales Faltan por salir No se ve Ah 18 y 41 Ahora mismo Estábamos a mitad Cuando lo he dicho antes Estábamos a 21 de 41 Es que tapa mi camarita Si lo hago así Más pequeño se ve No Tengo que hacer más grande Es 17 Marca ahora A ver que lo ajuste bien Ahí No se puede todo Chicos No se puede enseñar todo Eh Ya Ya Primero especial Para quitar la provocación Hay un Novak Esto detrás Jampin Otro más Que me cago en tu puta madre Jampin No los dejarás en paz hoy Cuando comete este especial Y caete Cabello negro No pero Deja de golpearme Todo el puto rato Al mismo Claro es que si Algo tres ataques seguidos Con el mismo personaje Me lo mata Normal Vamos a pasar Aunque solo sean Desemorragias A algunos A los que no tengan inmunidad Algo hará Ahora va a atacar a Etnoir Y lo va a reventar El caballero negro Ulti A ver si con esto Palma a alguien Jampin La ha dejado bien Le ha metido un par buenas Se ha curado hasta la mitad Seguimos con él Le han puesto inmunidad Alguien A lo mejor se le ha puesto El mismo La tierra especial No creo que se pueda Poner provocación Si se la pone Va a ser con Salva guardia El stun No se lo puedo clavar A Nova Se lo voy a clavar A Jampin Y me va a dar igual Vale Carter resultará Nacimiento y en guerra También afuera de tiempo I know I know Por eso quería matar Antes a Carter Para que no me resultara Cabello negro La Jampin Se murió ya Pegará esta Como golpea tantas veces Tío Siempre golpea Cuando te cargas Este cabrón Estoy muy jodido de vida A ver si este va a ser Un two tries Porque en un try Me está costando Vamos a bloquear Ahí Porque nada Un multi Esto no es guerra Aquí no lo resulta Vale Ya te entiendo Lo que estás diciendo A mi me suena Que esa chica no resultaba Gente Aparte de No solo en guerras Puedo estar equivocado Es que esa fecha Son muchos kits Se me mezclan Tengo que tirar Yo creo aquí El ulti Más que nada Para curar A todo el equipo Que solo pegáramos A ese Básica Suficiente Estamos muy bajos De vida Todo el rato El siguiente Creo que es Korg Va Pero hay un Starnak Starnak Detrás Y me mataron ya a Penny Ay Se fue un poco A lo guano Ya esto Tendrá que ser en dos tries Paso de Entre dos y tres O sea Entre uno y dos Va a dar un poco igual Yo creo Voy a intentar Eso sí Te voy a intentar Matar a este Caballero Negro Como sea Para no tenerlos El try que viene Sobre todo Me va a joder Tener a Nova Pero tengo que intentar Quitarme a este Si me puedo quitar A Suri O a Starlord Estaría bien Starlord Por quitarme Porque le quedo Un punto de vida Me está dando por culo Que los ataques De Noir Vayan a él Ya están Bien Perfecto ¿Qué bajó? Otro Hank Es que ¿Cuántos Hank Hay en este puto anodo? Está por culo Un poquito ¿No? Con los Hanks Habéis metido 26 Hanks Nada Ni de coña Ya puedo bajar a Suri Ni de puñetera coña Pues nada Bajar a Hank Puede ser un único desafío No sé si lo conseguiré Ahí ya no tengo a Penny Para darme energía Y se va a notar muchísimo Porque no voy a poder tirar Los ultis especiales Tan frecuentemente Como solía hacer Lo inteligente sería Quedarme quieto En el sentido De no gastar más habilidades Como esta Ultis y tal Y tirar solo de básicas Y lo que puedo hacer Con básicas Pues mira Eso he avanzado Pero Es que va a ser Yo creo que va a ser Malgastarlas Si tirara un ulti Tiene un especial Bueno este a lo mejor Nah Tiene salvaguardia No me lo he visto Digo este Y puedo seguir pegando Un poco a Hank Pero no Estamos perdiendo el tiempo Bueno Que por lo menos Malgasten alguna habilidad Como eso A veces me gustaría Por ejemplo Decir Ya aquí termino el try Déjame Aunque Yo que se Ya no pueda volver A jugar con ellos Pero Pero No me hagas jugar Aquí otros 15 o 20 turnos más ¿Qué te dicen? Que viene Sentry Como legendario Hice muchas tonterías Sí En internet No hagáis ni caso Sentry llegará Algún día Como legendario Probablemente Pero no sé Si es legendario No te he sentido Que saquen El personaje Seis meses Antes de que salga Su película No tiene ningún sentido Se esperan A la película Si lo sacan Entonces Y será legendario Será épico Será normal Dos sacrificios Se ha muerto un golpe Es que Puff Cuando quiere Reparte Realmente Ahí Se me la podía Ahorrar Porque realmente Que los Starnak Tengas cosas Me dan Un poco más igual La verdad No es tan importante Vale Sabemos que El primer ataque De Spiderman Perdón De Capitán Brexit El primer ataque Te da igual No puedes controlarlo Solo que les tunees Porque se dispelea Alteraciones El segundo no El segundo Si se la puedes clavar Entonces me voy a guardar Es especial Por si acaso Hace cosas Muchas gracias Ahí Tomás Tuve esa raicita buena Vale Vamos a ir a pelear A Jampin Porque nos está Jodiendo Todo el rato Nos tuvo que joder También eso Tío Voy a tirar el ulti Tío Es que me están jodiendo Todo el rato Por no tirarlo Me tiran hasta los cojones Me tiran hasta los cojones El puto Capitán Brexit Nada Estamos con la dimensión Jura 8 Donde hemos hecho El crisol ¿Quién tiene más mierdas? ¿Es Shuri? Es que tiene alteraciones Yo creo que Me cunde más Vamos a meterle Todas estas A Jampin Que estaba A un milímetro de vida Y se ha curado ya media vida Como siempre Es que mirale Sale la provocación Y turno automático Tío Por culo Tío Vale Jampin se murió Con las mil hemorragias Que le metimos Bien Bien Nos le hemos quitado Para cuando bajen los eternos Con lo cual Esta parte está bien Le quitamos la provocación Que no está en crisol No tiene salvaguardia Este Nova Ya no tiene Carga Bien Vale Bajaron los eternos Porque le dio un parraque A los o tres Está Icarus aquí Pues ahí vamos La putada son dos Novas Al final matas a unos Pero dejas a otros Voy a dejar la especial Por si acaso Al capitán Brexit Se le ocurre hacer algo Tiramos aquí Para tener inmunidades Tendría genial que tú hubieras tenido ulti Pero creo que lo hemos malgastado antes Puedo tirar especial El bloqueo se lo va a quitar Me va a dar igual Me voy a atacar a otro Por ejemplo Tú Y si Penny Le llega el turno Como ahora God 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 Stuneamos Y ahora No te voy a curar Cacho cabrón No te voy a curar Ni dispelear nada Perfecto Perfecto Con que uno más Le dé un toquecito A Icarus El nodo está hecho Porque era ese detalle El que nos faltaba Que este cabronazo La acaban curando Deis peleando Siempre a alguien Vale Vale Yo creo que ahora Nos pueden joder simplemente Nova Y las Xerxes Obviamente nos quitando Barra de velocidad Dos turnos Pero no puedo controlar A dos Xerxes Vale Eso está bien Hay que intentar Que no tire la fuerza a Nova Pero si me centro en él Creo que puedo hacerlo Creo Porque si me van a quitar Mucha barra de velocidad Estas cabronas Demasiada Pero bueno Este equipo es rápido Dentro del KB No tengo más Aturdimientos ya No le quito la marca Dispelcito De manual Asistencia Nada No hemos quitado La subida de defensa Ni de coña Ya por fin Uff Eh Si Ulti Si si A ver si le consigo matar Antes de que baje De que me tire una fuerza a Nova Estaría muy muy bien Hemos metido una buena chusta La verdad Un buen golpe Bien 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 Está muy bien Muy nice Vale Estas chicas Están con inmunidad Creo que no me renta Hacerles nada más Voy a bloquearle Para estar Tranquilo Probablemente no me haya falta Pero así me quito ese problema Y estas chicas Me encantaría Darles paso a todo esto Pero bueno Vamos a dar A muerte a la gente Que nos está molestando Nova este Y después primero Y ya está Y solo me quedan Las Xerxes Y sinceramente Full auto Me la pela ya Nada más Ya con eso Hemos terminado Este Segundo De ciudad One shot Bueno One shot En dos tries Y ya está Y con eso se acaba Los nods de ciudad Y pasaríamos a los villanos De ciudad Que tengo el equipo preparado Con lo cual No tardaríamos nada Pero con esto Trincamos el cuarto hito Que nos da curas Para seguir haciendo Dimension Oscura 7 Lo que no sé si nos va a dar tiempo Luego jugarla Dimension Oscura 7 Porque Hostia Tenemos todavía que jugar El Crisol hoy Así que ahora Hacemos una pausita Voy a echar un pis Y dejadme en comentarios ¿Vale? Que queréis que hagamos Si hacemos Crisol Thin O hacemos Dimension Oscura 7 ¿Vale? De hecho Mira De hecho Mientras voy a hacer pis Os dejo aquí Hago una encuesta 3-7 O Crisol Y me lo va a ir diciendo Le voy a poner Dos minutos Porque no creo que tarde más ¿Vale? Listo Ahora os veo Bueno chicos Y con esto Terminamos este Cuarto nodo Segundo De héroes de la ciudad De la Dimension Oscura 8 Espero que os haya gustado Ese partido útil Como siempre Y bueno Dejadme en comentarios ¿Qué tal vale vosotros? ¿A quiénes habéis llevado? ¿Cuántos intentos habéis hecho? Dejadme en todos En comentarios Y yo Respondo encantado Y si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha gustado el vídeo Si os ha aportado Nueva información Dejadme un like Muy grande No olvidéis compartirlo Con toda vuestra alianza Y vuestra amigo Suscribiros al canal Para más contenido De Marvel's Strike Force Y el canal sigue creciendo Estamos en todas las redes sociales Los links Los vais a poder encontrar En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluidos Sogan en Discord Nos vemos guías Vídeos infográficos Una comunidad increíble Y avisamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar la campanita De notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Gracias!